Ser mamá es algo muy lindo, en lo personal me hizo ver la vida de una forma diferente, la llegada de mi hijo me ha enseñado a tenerle más paciencia, a darle más amor, a sonreír a pesar de los problemas y me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Para mí es un sentimiento único, que no solo es dar a luz a un hijo, sino también protegerlo, guiarlo, educarlo e inculcarle valores cada día. Y eso se logra solamente en el cariño, el amor y la paciencia de una madre. Ser mamá creo que es lo más bonito, ver la etapa de tu hijo, ver cómo crece el día a día, y yo doy gracias a Dios por haberme mandado una bendición a mi vida, un compañero de toda mi vida. La verdad que ser jugadora y ser madre es muy complicado, por el hecho del tiempo, hay que tener tiempo para llevarlo a la escuela, para hacerle estudiar, para jugar con él, tiempo para escucharlo y para llevarlo a él a hacer entrenamientos, a hacer lo que más le gusta. Para mí no es complicado ser madre y jugadora a la vez, más por el contrario, es algo que disfruto y comparto con mi hija, Samar y Lidia González, lateral derecho, María René González, arquera, y Claudia Andrea González, central. Creo que es un poco complicado ser mamá jugadora, y no, es un poquito complicado porque hay muchas circunstancias donde no todos tenemos la misma ayuda de nuestros padres, de nuestra madre, y lo digo por muchas compañeras que tal vez somos futbolistas y somos mamás a la vez. Gracias a Dios yo tengo todavía a mi mamá que me ayuda, con Tiago también, en el momento que ella puede. A veces hay días de entrenamiento que yo me salgo de entrenar porque tengo una responsabilidad con él, de ir a recogerlo en el colegio, entonces cumplo con mi función de deportista, de futbolista, y también cumplo con la responsabilidad de ser mamá de Tiago. Que tanto a él como a mí jugar es nuestra pasión, y le doy gracias a Dios por esta bendición. Le mando un saludo a todas las madres jugadoras de Bolivia, que la pasen bien y un abrazo de bueno. Buen día a día mamá. Creo que cuando uno se propone algo, nada es difícil, nada es complicado. Y bueno, yo decirle a mis compañeras, porque también tengo compañeras, amigas que son mamás, que juegan al fútbol como yo, y decirles que nosotras como madres jamás nos vamos a dar por vencidas por nuestros hijos, pese a muchas circunstancias de la vida, Dios nos mandó un compañero a nuestro lado, una compañera, para que los dos batallemos, ¿no? Y los dos vamos por el mismo camino. En este día tan especial quiero felicitar a mi madre, aunque ella ya no esté conmigo y sé que desde el cielo me guía y me protege, y también felicitar a las madres bolivianas en este 27 de mayo, y decirle a sus hijos que la amen, que la quieran a sus madres, y desearle... ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!